¡Hola a todos! ¡Soy y estamos en un nuevo video! Esta vez de Boogeyman 2 O Boogeyman 2 Y no me abriendo ya con la intro y vamos a comenzar directamente Vamos a continuar la Noche 3 Y esta puerta Rechina mucho, pero bueno Noche 3 y hay una pared ahí, o sea, no sé dónde me lleva El armario Raro, pero bueno, básicamente empecé Más o menos rápido porque no quiero enredarme Como una presentación, que tampoco es que tengo mucho que decir Pero bueno, Noche 3 El juego, obviamente, supongo que se va a seguir jugando igual ¿Me va a decir algo la muñequita o no me va a decir nada? Ok El disco, tú la estás haciendo bien, mami No te rindas, solo sigue luchando Ok, ¿vieron el Boogeyman que apareció ahora por encima? No apareció por... o sea, porque La última vez abrió la puerta La última vez abrió la puerta directamente Básicamente la abría por ahí Y esta vez la abrió por encima Ok, perfecto Va muy rápido ¿Qué se apagó? La luz de ahí, ok Ok, no me gusta que se apague la luz ¿Cuánta batería me queda? Ok, gasté una batería completa, ok, no importa Ok, voy a cargar la batería Perfecto Ok, creo que la hora Bueno, no voy a decir Creo que la hora no es que pase más rápido Sino que... Es lo típico Cuando uno va jugando bien O está haciendo algo que le gusta hacer La hora pasa muy rápido, es lo típico Ok Me gusta este cuerpo Se siente tan cerca A mi viejo Ok, dijo Dijo como que le gusta mi cuerpo O sea, el cuerpo de muñeca Que hace sentirse más... Cercano a algo Básicamente O a mi creo que es Ok Yo tengo una pregunta Si yo soy la misma niña Básicamente Del Buggy... Del Buggyman 1 Ehm... Básicamente la muñeca Podría ser Alice, no? O sea, la... La hermana de la protagonista Del primer juego Ok Básicamente podría ser la hermana de la protagonista Que se me dio una muñeca, no? Ok Dijo, si tu puedes derrotarlo Yo te mostraré un secreto Ok El problema es que cuando habla Que habla de vez en cuando por sobre la noche No puedo escuchar lo que dice el... No puedo escuchar el sonido del Buggyman Ok, gasté una batería De nuevo Ok, lo bueno es que puedo cargar la batería así Y es mucho más... Rápido que mirar debajo de la cama Ok Ok, como ven Tiene creo que tres... No, dos formas de abrir el... El armario Bueno, el closet Ehm... Por arriba Por ahí arriba Oh, empecé a escuchar algo O por la puerta directamente Ok ¿Qué hora es? Ok, se cortó toda... Queda una luz encendida únicamente La luz de afuera Ok Y me queda también la... Lucecita esa roja Ok Ok, por alguna razón La muñeca es muy... Está muy iluminada No me... No me molesta para nada Que esté muy iluminada Ok No lo llegué a ver Pero creo que es negro total No como el otro Básicamente El otro es más como... Era más como... Un negro grisáceo O algo así Ok, quedan... Tres minutos o bueno, tres horas Ok, al menos... Eh... Hay tormenta Y hay relámpagos Pero... Ok Acaba apagar la luz de ahí Ok El problema es que a veces Que tarda mucho básicamente Ok, se cargó Una batería únicamente Cuando se hace demasiado oscura Mami Trate de mirar los ojos brillantes Dijo... Eh... Está muy oscuro O sea... Voy a decirlo como lo dijo Está muy oscuro, mami Trata de... De... De ver sus ojos Básicamente Porque como... Como todos saben Eh... Por lo menos en el Buggyman 1 El Buggyman le brillaban los ojos Básicamente Por lo que si no había ninguna luz Era la... O sea, si no había ninguna luz Ni ningún tipo de ruido La mejor forma de saber dónde estaba Era ver... Era ver los ojos Básicamente Por ejemplo, quedarte mirando Hacia enfrente Y el momento que se oía Y que se escuchaba un ruido alumbrar Y en el momento en el que no se le veía básicamente O sea, que no se le escuchaba Ver los ojos como... Avanzaban Ok Gasté una batería media Ok Perfecto Lo bueno es que puedo cargar la batería Y... Muy rápido básicamente Quedan... Poco tiempo Ok Creo que voy a hacer dos noches Si es que... Si me es posible Ok Ok, hay que jugar mucho con el ruido básicamente En cambio... No es como en Final Fantasy Freddy's Que en Final Fantasy 1 podía jugar Únicamente... Con las cámaras básicamente para... 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 Bueno... Básicamente el ruido en Final Fantasy 1 era importante Pero en 2 ya no... O sea, era importante obviamente Para... Saber por dónde iba cada animatrónico básicamente Si... O sea, ahí tenías uno en la ventilación Uno en la... En el pasillo... Etcétera, etcétera... Pero en cambio... En... En este básicamente hay que tener... Hay que tener muy... Muy buenos oídos básicamente para escuchar Y recordar los sonidos Básicamente porque... Si abres la puerta... Alumbrar la puerta rápido... Si abre ahí... Alumbrar rápido... Igualmente... Ok... Pensé que era ahí... Pero de repente vi como los ojos se iluminaron... Ahí... Así que... Alumbré ahí... Ok... Voy a cargar una... Una batería... Ok, cargó... Perfecto... No... No... Hoy no... La noche siguiente... Espero que tampoco... Pero... Lo único que pido es no morir... Básicamente... Me guste... No estoy seguro si hay un Boogeyman 3... Pero creo que no... Pero estaría bien... Pero creo que no hay ningún Boogeyman 3... Creo que no... Ok... Ya se hizo de día... Se hizo de día... Bien... Se hizo de día... Alumbremos a la muñequita... La puedo ver así más de cerca... Si... Es medio tétrica la muñeca, ¿no? Creo que sí... Ok... Noche... Cinco creo, ¿no? Noche cuatro... No me acuerdo... Creo que sería esta noche... Cuatro, ¿no? O que no me pone la noche... Me puedo... No me puedo mover tampoco... Hay niebla y... La luna, obviamente... Algo entera... Allí está German.... べ. Lo ingre... ...e ara Exercise... ...seguido... Lo siento... También está hungry. Quiere a ti. Es mi perro, ¿no? Quiero cargar la batería, pero no puedo. Opsi, es solo tu perro. Ok, creo que aparte de la historia, obviamente, que viene el perrito. ¿Se imaginan que ahora ladra y no me deja escuchar por donde viene el bogeyman? Ok, noche 4, y tengo toda la batería y el perro está atrás. Ok, pero parece que no hace nada el perro como tal. No hace nada. Uh, uh... Creo que podría haber encontrado un camino hacia los barrios. Una manera de ir bajo tierra. Hay un agujero ahí. No, dijo, él ha encontrado una manera de ir bajo tierra o bajo el suelo. Supongo que se refiere a que ahora... O sea, viene por la carpita también, ¿no? Por el simple hecho de que hay un agujero en la carpa. Y dijo que él ha encontrado una forma de ir bajo el suelo, básicamente. O algo así. Yo traduzco más o menos lo que entiendo. Y si no entiendo algo, pues me lo invento. Ok. Así que si alguna vez dicen en algún juego, alguna palabra en inglés. Yo traduzco cualquier cosa. Es lo que yo creo que dice, básicamente. Porque yo no se oye. Ok. Acabo de apagar la luz de afuera. Lo cual no me inspira confianza, porque ahora viene por la puerta también. Y apagó la luz de ahí. Pensé que apagó esa ley. Estaba muy, muy, muy angry, mamá. No te escucha tanto, tanto mucho. Ok. Dijo, ese está... Ese está... Ese está enojando mucho. O sea, mucho, pero mucho se está enojando, básicamente. Y él quiere como... Atraparte, básicamente. Ok. Y apagó esa luz también. Ok. Ya solamente puedo... Si viene por ahí, supongo que no va a hacer ruido. Así que tengo que estar atento a los ojitos, básicamente. A no ser que haga ruido de maderas. O sea, de madera por lógica, más que nada. O sea, porque si hace ruido de madera, obviamente va a venir... Ahí. Ok. Ok. Acaba de abrirme la cosa porque estaba cargando la batería. Ok. Dijo que no sé qué de algo. Básicamente. No lo llegué a leer. Ahora estoy más preocupado porque tengo dos entradas posibles abiertas, básicamente. Y no quiero que me abra una tercera porque si no... Ok, empezó a sonar la caja de música. No sé si me da más confianza o menos la caja de música. Por el simple hecho que a mí me gusta la... O sea, por el simple hecho que a mí me gusta mucho la... La música de cajas de música. Así que no sé si decirle que me inspira menos o más confianza. Ok. Me estoy quedando sin baterías. Estoy viendo ahí básicamente por si veo los ojos, más que nada. Ok, no tengo ni idea de qué hora es. Voy a cargar la batería. Me la juego. Perfecto, toda la batería. Ok. Alumbré una vez, básicamente hice un pequeño flash. Y lo había visto, básicamente. Había visto algo raro. Así que volví a alumbrar y estaba ahí. Ok, no sé si se ven los ojos como está ahí. Espero que sí. ¿Qué hora es? Creo que son las 3, ¿no? Sí, casi las 3.20. Ok, tengo que errar. Ok. Por un segundo pensé que la puerta estaba abierta. Ah, y se está amagando la silla. Ok, pensé que era el Boogeyman andando por las maderas, básicamente. Pero no era la sillita esa. ¿Qué? 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 ¿Lo vieron? Venía por debajo de la cama, ¿no? O sea, alumbré ahí por el simple hecho de que quería alumbrar arriba, pero de repente veo como hay una sombra. Ok. Me asusté con el perrito, que no importa. Cuando estés dormido, encontré algunos de estos. Creo que pueden ayudar. A ver si debajo de la cama, una vez que uno lo alumbra. ¿Qué? 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 Esto está muy oscuro, mami. Trata de... de bucear tus ojos. Pero ¿qué pasó eso? Se empezó a escuchar una música y morí. ¿Qué? ¿Qué dice? Quit o continue Le voy a hacer otro intento Noche 4 O sea, no sé qué pasó De repente se escuchó una música y morí directamente No sé Y de repente aparecía después Como que puse las baterías para cargarlas O sea, no tengo ni la menor idea de qué fue lo que pasó O sea, lo que sí que sé es que morí Creo que vino por ahí, ¿no? Pero O sea, cuando empezó a hacer una música Y alumbré ahí Básicamente alumbré acá Se escuchó como se fue Otra vez que Empecé al principio de la noche Obviamente no voy a empezar de una hora Concreta Ok, mientras tenga todo cerrado Solo tengo que ver ahí Básicamente Y prepararme para alumbrar siempre Ok, acá va a apagar la luz No hay mucho problema No voy a alumbrar No voy a alumbrar Por el simple hecho de que no va a entrar todavía Hasta que no haga ruido Ok, perfecto Sí Creo que me mató porque salió de acá básicamente Pero no lo estaba viendo Y no lo llegué a ver Pero no sé qué fue esa música Empezó súper, pero súper fuerte Y no escuchaba nada Ok, perfecto Básicamente Ok, se apaga la luz de ahí Estoy vigilando este lugar Porque es el único lugar Que sale sin hacer ruido Básicamente En cambio se hicieron un poquito de ruido Ahí está poniendo los piecitos Ok, ¿qué pasó? Ah, se apaga la luz de arriba Acaba de decir lo mismo Que él está poniendo más enojado Y él te quiere Te quiere todavía más Básicamente Eh ¿Qué? O sea, ¿vieron eso? Lo flasheé tres veces Y le di totalmente igual Ok, hay veces que funciona Hay veces que funciona O quizás por la noche Básicamente Creo que ya sé por qué es Básicamente Es porque no lo estoy dejando abrir nada No lo estoy dejando entrar Básicamente parece como si fuera Monster Rat O el Te Puppeter De Fine Attack Candice 3 Ok, básicamente Me estaba refiriendo a que parece como Monster Cat O el Te Puppeter De Fine Attack Candice 3 Básicamente Si uno no lo dejaba entrar Básicamente No le dejaba entrar Y lo alumbraba siempre en la puerta Eh Se enojaba cada vez más Y hacía más Más y más fuerte Básicamente hasta el momento Que no iba a entrar sí o sí Básicamente Por lo que siento que Que es parecido Básicamente al Te Puppeter Porque más que nada Porque Monster Rat Eh Entraba Entraba básicamente Hacía más Más rápido Porque en cambio El Te Puppeter Entraba muy pero muy veloz Animatrónico que nunca Que nunca pude Llegar a pasarme Básicamente Pero no es que no Lo haya intentado No Había hecho un video Que había durado Alrededor de 4 horas Y conseguí llegar Hasta las 5 de la mañana Literalmente Pero después Me enojé mucho Porque no lo podía superar Y dije Hasta ahí lo dejé Y literalmente Lo dejé hasta ahí Ok Se apagaron todas las luces Básicamente Pero ahí no veo nada Creo que es por la batería Que no veo lo que hay ahí Ok Perfecto Tengo Ok Gasté 2 carguitas Quiero verla ahora Ok Las 3 Creo que estoy más o menos Por donde estaba antes ¿No? Bueno Tiene que poner las lucecitas En el suelo todavía Ok Lo malo es que Si empieza la música Es otra vez Super fuerte No voy a poder escucharlo Ok Se está marcando La muñequita otra vez Y gasté 2 cargas Y un poquito Y un cuarto de la otra Bueno Más o menos Ok Perfecto Ok Yo les juro Que uno de los juegos Que más extraño Jugar básicamente Es Final Fantasy 2 Literalmente Lo extraño muchísimo Fue porque Básicamente fue El Final Fantasy Con que El primer Final Fantasy Que me completé al 100% Bueno Al 99,9% Me faltó la noche Golden Freddy Que nunca La pude completar Básicamente Que eran todos Al 20% Que era No recuerdo Hasta que ahora había llegado Pero nunca lo pude completar Era muy complicada Pero fue Uno de los primeros juegos En los que me pasé Casi todo el juego completo Básicamente Y ese fue el juego Que me enganchó A la saga Final Fantasy 1 Me enganchó Pero tampoco tanto Pero una vez que jugué Al 2 Básicamente me Me enganchó Completamente Básicamente Era el único juego De Era el juego Del que siempre jugaba El que hacía de todo Básicamente en ese jueguito Uno de mis juegos favoritos Fue Hasta que llevo Undertale Y Undertale realmente Me enamoró Básicamente Pero bueno Boogieman tampoco es que esté O sea Obviamente no es mal juego Me gusta Me gusta La mecánica Básicamente De que sea O sea Que haya como un Monstruo Básicamente como El cuco Si se le podría decir El boogieman Ok Voy a guardar ahora Batería 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 Un poquito Un poquito Ok Perfecto Ok Sigue todo cerrado Es lo bueno Que sigue todo cerrado Ok Esta vez no Esta vez no puso las cosas Parece O sea Antes había puesto los Cositos esto Pero ahora no los puso Es raro Pero bueno Tampoco me quejo Porque cuando lo puso Hizo mucho ruido Aunque no sé si era eso Creo que era otra cosa Pero puede ser también Que era eso Me gustaría verla ahora Pero no me quiero arriesgar A morir Aunque me peguen un Jams Quiere gritar No me quiero arriesgar Ok Voy a ver ahora Ok Quedan 20 minutos O bueno 20 segundos Se imaginan que muero Cuando quede un segundo O bueno Un minuto del juego Un segundo de De la vida real Ok Cada noche dura 6 minutos Y ya no me puede matar Porque yo sí sé de día Ok 5 minutos antes Hace de día Empieza a sonar Perfecto Y ahí va la hora Se imaginan tener un reloj Que vaya a esa velocidad Ok Perfecto Noche 4 completada Iría por la noche 5 Pero duraría demasiado El capítulo Y no Y no queremos eso ¿Verdad? Así que lo voy a dejar Voy a dejar hasta acá El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Recuerda darle like Comentar y compartir Para ver si no hay ningún video Acá les mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente Que amplio el video Como ustedes tienen que decir Así que Bye bye